Quería que vieran esto, así es la rega en todas partes Mira el tema de la rega está rodeado entre las montañas Todo el día, la rega está rodeado Es una cosa de tronco de toda la gente Pero todo la rega está rodeado entre las montañas La rega está ahí, la rega está abajo Todo el día va rodeado, mira lo que pare en la rega, baja de montañas Todos esos humores, ¿no? Todo el día, la rega está rodeado Todos los casinos tienen abajo el logo Todos los hoteles en el logo es casinos Y shopping, tiendas de dos tipos, restaurantes de dos tipos Todo ello súper pertinuoso Por ejemplo, en el que yo trabajo hay 16 hoteles Hay 16 restaurantes adentro Y igual 6 o 7 de los chefs Que cocina más en partes del mundo Hay 10 centros nocturnos Entre discotecas y cabarejas Todo dentro del mismo hotel Ahí tú 17, 18 restaurantes de comida, todos te digo que en el mundo Son cosas enormes, ¿no?